¡Aquí, boloteo! ¡Aquí, boloteo! ¡Aquí, boloteo! ¡Aquí, boloteo! ¡Aquí, boloteo! Acá está. Tomá, servite. ¡Tierra! Mirá qué raro, Mariano en la huerta. A Lucía nunca viene por acá, ¿eh? No le gusta meter las manos en la tierra, no le gustan las flores, no le gusta el olor a esto. No, no, no. Bueno, le aviso. ¿Algo más? No entiendo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? ¿Qué es así? Si el que no sabe de lo que... ¡Ay, no! No, no. Listo, ¿sabes qué? Era un chiste. ¿Eh? Bueno, está. Usted no era... Perdón, ¿usted no es huésped? También. Ok, no entiendo. No entiendo nada. Estamos buscando un gerente para el hotel. Sí, y para eso vine. Quiero hacer el casting. Lo que pasa es que no traje el currículum. No lo pude imprimir a último momento. Pero, bueno, si me buscan ahí en Lucho Solar, me podés buscar y está todos mis trabajos. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que realmente es un puesto muy importante. Estamos buscando a alguien con experiencia en el rubro. Yo tengo experiencia en el rubro, ¿sí? Trabajé muchos años en el sector, sí. ¿Sí? En hoteles más chiquitos. No, no, estos hoteles... ¿En telos? Sí. Ah. Sí, no lo quería decir, pero... ¿Hay cámaras? Eh... No, los nuestros no, no, no había. ¿En el caso? No, sí. ¡Ah! ¡Carla! ¡Lucía! ¡Abran! Creo que el entregué. ¿Cómo creo, muñeca? A ver, focalicemos. Era el caballero. Entrigar entregué. Pero el caballero no me resulta desconocida la cara esa. Ah. Bueno, y estudié ocho años hotelería. La carrera dura cuatro años. Eh... Estudié cuatro años en una, cuatro años en otra, porque tenían dos programas diferentes y quería adquirir más información. ¿Disponibilidad horaria? Eh... Sí, absoluta. Eh... Las veinticuatro horas del día disponible para ustedes. Tengo los fines de... Libre. Todos los feriados. Bueno, algunos me pueden dejar. Pero... Sí. Estoy para ustedes. Y lo más importante. Estoy soltero. Acá de un poquito la corbata, a ver cómo va. Está... Está bien. ¿Sabés qué? Creo que hay que contratarlo. Porque aunque sea así, no sirve de gerente. Te lo comes. Y te sacas hacia... Basta, 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 basta. ¿Basta a mí? No, estaba hablando con mi hermana. Ah, ¿son hermanas ustedes? Sí. No te puedo creer. Tienen lunares acá... Claro. Son iguales, eh. Sí. Ah, es un... Ah, ¿creen que lo reconoces? No, son iguales. Son iguales, sí. Ya lo sabemos. Igual... No tanto las apariencias engañan, eh. ¿Por qué? Sí, yo sé mucho mejor. Sí. ¿Puedes terminar, Florencia? ¡No! ¡Hasta que no le den el derecho a un pobre trabajador! Putos... Ya está, Flor. Flor, tranquila. Yo hago el casting. Eh... ¿No confías en mí? Si confío en vos, no confío en ella. Puta... Tranquila. Yo le voy a demostrar que soy el mejor gerente que puede tener este hotel. Te amo. Ay, yo... ¿Qué pasa, mujer? ¿Cómo lo tienen al chico esperando acá? No, 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 no. Ese es mi traje. No, no, eh. No sabemos dónde está ese traje. ¡Ese es mi traje! ¡Ese es mi traje! ¡Estoy seguro! ¡Ese es mi traje! ¡Es mi traje, por favor! ¿Cómo no voy a conocer mi traje? Sí, bueno. Igual, ¿sabes qué? Es una tela berreta. ¿Cómo? Disculpame, ¿te robaste un traje? No, no lo robé. Lo tomé prestado. ¿Me puede retirar? No, no. Déjame escuchar. Hagamos una cosa. Trabajo gratis un mes, así, tipo de prueba. Te lo voy a repetir. ¿Te podés retirar? Eh... ¿Te podés retirar? Por favor. Gracias, eh. ¿Se pueden retirar todos? ¿Vos estás loca, Lucía? ¿Que vas a cerrar el casting cuando este chico no tuvo su oportunidad? No, no, no. Seguramente. Este chico, como vos decís, no tiene experiencia, ¿sabes? Este chico, como vos decís, es mi futuro esposo. ¿Sabes? ¿Se casan? Sí. Ay, ¿entonces es un sí? ¿Estás diciendo que sí? Ay... Eh... Bueno. Sí, 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 sí. Estoy diciendo que sí. Sí. Buena. ¿Qué te reís? No, sos bueno, no entiendo. Me vuelto bien, o sea, no me querés contar, no me cuentes. No pasa nada. Es que el puesto de gerente... Ya está ocupado. Señorita, quiero mi traje. Señor, eh... Bueno, aguarde. Aguarde, niña. Yo me estaba ayer y vos me dijiste que me quedé. Es que quiero sacarte el traje. Bueno, dale, dale. No, quiero que te lo saques. Necesito que te lo saques. Lucía, por favor, podés soltarle el celular y ayudarme. Estoy sola con todo, no puedo. No puedo, no, sorry, gordi. Estoy trabajando. Si necesitas una mano, yo te ayudo. Gracias. No, por favor. No, 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 perdón, perdón. Pero este chico todavía no tuvo su oportunidad, ¿eh? Ay, ya fue, amor. Busco un trabajo por afuera, ¿sabes? Sí. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Bien, genial. Estamos todos reunidos. Escúchenme, mañana mañana llega el gerente a primera hora. Necesito que saquen todas las cosas de mi habitación y lo metan en la habitación de Flor, ¿ok? ¿Me escucharon? ¿Eh? Perdón, perdón. ¿Qué más querés de mí? ¿Eh? ¿Querés que le interprete a mi novio? ¿Qué más querés? ¿Querés dormir en mi cuarto también? Qué horror. Está bien. La Rita está desocupada, ¿no, Leo? Toda la... Toda la Rita lleva, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo va? Casi es acá, todavía vestido de Michael Chancho. Casi es acá, ¿se puede saber? ¿Se conocen? No, lo voy a conocer de mi primo. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dejás hablar? No parás de hablar, nena. Tengo que hablar con vos, podés venir a la oficina. No te quiero acá, ya sabés, te lo dije antes, ¿eh? ¡Quiero mi traje! Ay, está todo el equipo acá trabajando para conseguírselo. Ah. Sí, lo voy a invitar a comer al restaurante. ¿Querés? Gratis. Mientras que nosotros solucionamos... Pará, flaca, pará, ¿eh? No te vayas. Gracias por lo de flaca. En cinco minutos te quiero fuera de este lugar, ¿ok? ¿Van a hacerle un favor a tu hermana? Justamente, si tuviera que hacerle un favor a Flor, le diría que no se case. Es el peor error que va a cometer en su vida, pero bueno. No, vos sos un... Hablá con vos, es imposible, realmente. Sí, bueno, no te gastes. No te gastes, no te gastas. ¿Listo? ¿Cómo te daría un cabezazo? Me provocás todo el tiempo. Sí. Sos bravo. ¿Provocas mucho? Sí. No hay nada que te retenga, ¿eh? Te podés ir. Eh, ya no entran más cosas en el cuarto de Flor. Bueno, llevá lo que queda al depósito. Ah, bueno. Qué lindo hubiese sido esto si fuera mi cuarto, ¿no? Eh, hubiese puesto la tele ahí, una heladerita para la noche. Lo hubiese decorado, todo. Ay, vos sos un mandado. Claro. Gracias. Hay que presentarse para gerente sin saber nada. Gracias. Sí. Bueno, primo del mono. Sí. Te lo dije. Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. ¿Qué me dijiste? Que si no me apuraba con Miranda, me caía un paracaidista y me la robaba. Mirá de este. Mirá de este. Ya que la vas a robar este Pascual. Por favor. Y ahora nunca sabe. Eh, gerente. 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 Bueno, bueno. Sí, sí, sí. ¿Por qué no me das una mano y cargas ahí una lámpara y un par de cosas? Ay, dale, Lucho, ¿nos das una mano con las cosas? Eh, bueno, sí, sí. Ah. Eh, sí, no, no, por favor, no. No, no. No nos podemos tocar. Eh, pero si me ayudan ustedes, porque... Sí. Vos no, ¿eh? Vos no. No, claro, soy la dueña. Mirá como yo. Así que vamos. Acá, acá, acá. ¿Qué onda? ¿Vas a ayudar? Sí, es un show. Leo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Pero te quedás acá parado? No, es que estoy acá, cargé un montón de cosas. Eh, cuidado con este, porque tiene una pinta de chanta. ¿Este? ¿Es un manso nuevo? Sí. Yo a los hombres los vuelo, querido. Sí. Aunque estén cerca los solés. Leo. Leito, estuve pensando la invitación al cine y estoy para ir. Vamos. Sí, vamos a ponerle onda a la vida. Yo me prendo. ¿Qué cosa? Al cine. Está hablando a mí, capo. A, B, C, de más. Vamos, todos. Fede, ¿podés pedir entradas? Eh, sí. Sí, sí, puedo. Perfecto, listo. Los veo esta noche, chicos. Perfúmense. No es un puesto para el... Me frustra. Ay, pero amor, a ver, que no tenga el puesto de gerente no quiere decir que vuelva a trabajar en el frigorífico. ¿Me prometés? Te lo prometo, obvio. Bueno, entonces lo voy a encarar, viste. Y el tipo estaba sentado, pero cuando se para me llevaba dos cabezas. Y ahí yo no podía, viste, irme para atrás ni nada. ¿Y entonces? Le dije, no me toques. Luis. Ah, no. Ahí el chabón como que me vio una actitud así como muy segura. Bueno, nada. Me dijo, no, disculpá, lo que pasa que no te quería molestar y qué sé yo. Sí, aflojó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada. Acá, escuchando las fantásticas historias de Luciano, que tiene imaginación. Luis. 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 Sí, igual todo lo que te cuento es verdad, Miru. ¿Dijo Miru? Claro. Ah, Miru. Miru, Miru. Ay, sí, dijo Miru. Chicos, ¿quieren que realicemos alguna salida al cine, quizás? Sí, pero es solo para lo del hotel. ¿Qué pasa, algo conmigo? Nada. Pero, nada, que tenés que entender que es salida de mí o... Ay, lo podemos invitar a Lucho, Leo, no te enojes. Estás enojado. ¿Qué enojado? No, para nada. Perdón. Capaz es muy desubicada esta pregunta, ¿eh? Pero... ¿Quién sos? Nadie soy. No sé. ¿Quién sos? Sí. Eh, Lucho. Lucho, sí. ¿Soy el primo de Mariano? ¿Mariano lo tenés? Sí. Ella es Flor. Eh, Flor Estrella, mi hermana. Ah, ¿otra más? Sí, pero esta es mi estrella, ¿eh? Somos novios y en breve vamos a ser maravilloso. Ay, qué lindo. Encanta. Igual inviten, ¿eh? Si hay fiesta, yo... Sí. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Caminá. Va. A mí no me hablés así, ¿eh? Estamos organizando una salida con los... Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué? Ay, Dios. Ay, Dios. Es insoportable este pio, ¿no? Yo pensé que yo era... Es un poco... Ah, ¿viste? Ah, sí. Me parece muy divino el Lucho. A mí también. Me parece noble. Noble. Sí. Sí, lo conocés. ¿Vas a aprender cuántos pares son dos botas? ¿A vos te parece lo que estás haciendo? Exagerado. Exagerado. Me hice nada. Me metí en una entrevista. Nada más. Te robaste el saco de un huevo de demente. ¿Qué me estás diciendo? Es una vergüenza. Bueno, bueno, me hubieses prestado el tuyo. Mi ropa es exclusiva. Y aparte, ¿vos estás loco? ¿Qué te pasa? Yo acá estoy laburando. No estoy de joda. Tenés cuidado, de verdad. Ya sé que no estás de joda. Yo tampoco quiero estar de joda. Bueno, más o menos. No, yo ya cambié. Quiero ese puesto. Siento que es para mí. Es diferente. ¿Qué? No. Siento que vos no podés estar en contra mí. Vos sos mi primo. Me tenés que ayudar. Me tenés que dar una mano. ¿Cómo es que nadie? Justamente. Y bueno, entonces no me tiras. Perdón. ¿Qué es esta? ¿La posita de remisería acá? ¿Quién es este? No, no. Este es mi primo hermano. Sangre de mi sangre. Es el jabo. Es el capo. Es chef. ¿Qué pasó? ¿Chef, no? Ah, es chef. Ya se iba. Ya se iba. Chau. No, no me voy a ningún lado. El señor está celoso porque casi me da en el puesto de gerente a mí. Que lo quería él seguramente. Entonces me está tirando en contra. ¿Sí? Mira los dientes. ¿Cómo? ¿Vos hiciste eso? ¿Qué? Este es un chanta. Todo mentira. No soy un chanta. ¿Vos qué sos? Parecés un tipo centrado. ¿No? Lindo. Sí. ¿Estás chamullando? ¿Qué te lo quiero contar? Le estoy chamullando. Le estoy preguntando a él. Tiene razón. Si tuvieses un primo, hermano, amigo, que están siempre juntos, vivieron juntos, no le darías una mano. Le corto una pata y se la doy. Igual. Le corto una pata y se la doy. Mi primo. Toto Herrera, mi primo. ¿Qué? ¿Qué hace tu primo? Nada, vino a saludarlos. Son compañeros de la colonia de muchos años. Se reconocieron. Chau. Listo, se va. Y vos, si podés, también. Yo la aviso. Yo la aviso. ¿Listo? Pensé que estaba todo mal. Está todo bien, por suerte. Carácter. La mamá le aburará tan serio y lo vamos a ver con ellos. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Si no te vas a la cuenta de tres, me olvido de la tía Pocha, me olvido de la tía Sabrina y te rompo la flotante a patadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis y una son siete. Siete y una son ocho. Pánico, pánico es lo que me tiene. Siempre que le digo lo mismo desaparece. No sabe lo que me pegó de pie y me rompió todos los huesos. ¿En serio? No, no. Cada paliza me comí terrible. ¿Pero qué era?